Bienvenidos al canal, esta vez les traigo la versión del Yuzu 2937 y como de costumbre la configuración del Yuzu, aquí tengo modo preciso, el gpu api vulcan, filete de super resolución activado, gpu previsión normal y el modo estacionado, modo console, el nuevo que les traigo esta vez es el cacu Beck & Oop bundle que es un recopilatorio de siete juegos del estilo Beck & Oop de la marca Capcom, todos ellos salieron en máquina recreativa y tuvieron sus conversiones en diferentes consoles entonces bueno aquí tenemos un modo en línea, un modo offline que estoy probando y aquí voy a mostrarles gameplay de tres de estos siete juegos entonces nada que acotar aquí, los juegos van perfectos tienen una opción de filtros como van a ver en un momento y también en tamaño vamos a poder elegir entre la pantalla original o la pantalla completa, de todas formas la pantalla completa sigue siendo cuatro tercios o algo así, no me gusta que no se pueda estirar completo sino que siempre sale con esa franja a los lados entonces bueno les estoy preparando la segunda parte del vídeo de los juegos de PSP otro recopilatorio de seis juegos más en el simulador y ya saben si les gusta mi contenido no están suscribiendo al canal pueden suscribirse y activen la campanita de notificaciones hasta luego ¡AW! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!